Lleva uno, hermano, vos ahí no puede faltar. ¿Cuál vas a llevar, hermano? Vení en ti, güey. Sí, a ver. Marciano, no te vas a llevar ningún vino, dale, vámonos, amigo. Dale, boludo, estamos una hora, dale. Dale. No te vas a llevar vino, amigo, vámonos, dale. ¿Qué onda la banda, guacho? Bienvenido, bienvenido, bienvenido a un video más en la maldita vida rapera de la MDS hoy. Después de cinco meses, nosotros lo habíamos hecho hace cinco meses atrás, hoy no estamos yendo a hacer las compras del mes. Vamos a comprar todo lo que haga falta para llenar la heladera. Gracias a Dios hoy se puede llenar la heladera. Así que estamos yendo al supermercado a comprar de todo y cinco una lista así de grande. Vamos a buscar un poquito de precios, un poquito de cosas. Vamos a buscar nomás el supermercado, así que nos metemos para ahí y nos vamos a quedar. Así que nada, guacho, bienvenidos a un nuevo video de la MDS. Espero que les guste, muchas gracias por el aguante y no se asusten. ¡Vamos! ¡Adiós! Hoy quiero hablarles del juego Lucky Jet. No es solo otro juego de una fuente dudosa, de hecho es un juego donde la paciencia y la estrategia son muy importantes. Y podés jugar con inteligencia y ganar usando mi código promocional MSRITMO para obtener un 500% en la primer carga. Pero para empezar tenés que registrarte en la página 1WIN, ingresar mi código promocional y agregar fondos a tu cuenta. No te preocupes, es muy fácil y seguro. Y ahora pasamos al juego. Hago dos apuestas, una en riesgo y la otra en seguro, lo que me da la oportunidad de ganar garantizado. La primera apuesta es la de seguro. La apuesto a 1.5 y la segunda es la de riesgo, donde elijo un coeficiente más alto. Quizás tenga suerte. Le apuesto a 3.2 y vemos cómo va. Así que vamos a jugar, ganar y disfrutar el juego en Lucky Jet. Comienza la búsqueda de un poco de lácteos, un poco de fideo, arroz, espadelti. Tenemos como 50 hojas de esta. Nos dividimos en dos el equipo. Estamos con el Marcianeque, por otro lado fue el Onze y el Cuervo. A ver quién termina primero la lista. ¿Esta banda o la otra? Así que nada, guacho, vamos a empezar a cargar el carrito. Y hoy nos llevamos lleno. ¡No, Andy! ¡Wiii! Arranca el equipo número 2. Arrancamos, guacho, de este lado. Mi compañero, el Oso, le damos la bienvenida. Sean, en los controles por allá, el Tee, otro más que está en el equipo nuestro. Tenemos una listita ahí, como 6 hojas más o menos, para comprar. No, esa nos banca me parece. Nos dieron para comprar muy chicas, boludo. Así que, vamos, vamos, vamos. Vamos a pasar perfectamente. Estoy indeciso. ¿Qué llevamos? Fideo, muquetti, matarazzo. ¿Vos qué decís? Vamos a llevar mayonesa. ¿Muchetti? Sí, ya sé que tenemos que llevar mayonesa. Bueno, mayonesa no es indiscutible. ¿Vos sabés que no puede faltar? Natura, mayonesa, cien morros. ¿Cuántas llevamos? ¿50 paquetes? ¿60? ¿100? 10 cajas. 10 cajas, ¿no? Ah, venga acá. Venga acá. Él no es de acá. Es mi primo. Viene de Paraguay, ¿a qué es lo que vos vendés vos? Yo vendo todo lo que es celulares, glacé, vendo mi retransplado, vendo todo funda. No, pero nosotros queremos un papel, mamá. Tengo, 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 tengo cabanes, tengo verduras, tengo todo. Ok, nos vamos a ir a vloggear el próximo de la casa acá del primo de Paraguay. Pará, aposta, ¿cuántas mayonesas llevo, boludo? 5, igual 10. ¿10? ¿Creen que 10 mayonesas Natura está bien? Porque somos muy fans de las mayonesas. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero nosotros, nosotros comemos filéo con mayonesa, comemos blandesa una mayonesa, todo con mayonesa, empanada mayonesa. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánta sal llevamos? Para mí, 4 paquetitos. 4 paquetitos, no, para mí más. La última vez llevamos como 10 sales y hasta hace poco tuvimos gasto. ¿Hace 4? 6 dice acá. 6. 6 sales, mirá. 6 sales. Creo que acá tampoco 6, 6 sales. ¿Aceite? 6, 6. Aceite. ¿Pisa? ¿Pisa? Una luca a la ceña. Igual, debo admitir que la Argentina, mi país querido, está pasando por una situación complicada, ¿viste? Donde el dólar no está culiando. ¿Pero a vos te pones un litro, un litro, un litro? En Paraguay no. Mil pesos argentinos. Y no queda otro país. Yo creo que llevamos 350 lucas más o menos y compramos... Sí, tomas ya 3, 3, 7. Bueno, voy a llevar 4, 7 creo que con eso la piquete. Ya estamos, ya estamos. ¡Wiii! Hemos llevado 6 yacú y 3 que me bajaba el 4. Digamos, después nos vamos a ver. Para ver, con eso tiramos. Acá, esto que está en el frente, a ver. Igual hay una red de diferencia entre estos que son de 970 mililitros, que valen 6 gambas. Y estos que son de 700 mililitros que valen 2 lucas y media, güey. La red de diferencia. El gordo se gasta un talco por cada 3 días más o menos, un frasquito de eso lleno el gordo. Pero tío, ¿no era agujete? Hay muchas, de mis piezas aquí 6 paquetes. Sí, güey. Sí, güey, soy increíble. ¿Cómo te gusta el polvo blanco? Yo digo, ponete una media negro. Ayer estaba buscando tanto. Sí, güey. Bañate, gordita. Si no te pones media negro, siempre te hago una media. Ahora te pones así un concreto. Sí, un concreto de talco. Lo bueno es que ahora hay esto, precios justos. Que antes eran precios cuidados. Ahora están estos, mirá, 2.48, un colgate de esta, joda. No, pero bastante accesible, creo yo. Vamos a seguir, vamos a seguir que tenemos que llenar todos los changos, ahí cómo no. Vinimos a este lugar que a mí me gusta mucho, las legumbres sería. Unas legumbres. Unas legumbres. Unas legumbres. Un par de arvejas. Adivinen cuántos tonos de arvejas. ¿Cuántas arvejas? 123 pesitos. Una letita de arvejas. Sí, me encanta la arveja energísima, en todo. Sí, bien, bien. Amor eterno a la arveja. Yo como arvejas solo y mayonesas. De guachín le he remandado. Viste, no había nada para mapear y había una banda de lata de arvejas y solo andaba con mayonesas. Bueno, vamos a llevar, no sé, 10. Sí. ¿10? Es muy importante, al bañarse, usar un lindo jabón que te deje una frijula rica. Este te deja un poco, viste, de la clisita ahí como un bebé. ¿Por qué sos una nena? A ver. Sos una nenita de dos. A ver. A ver. Estos bancan, estos te resalvan. Eh, yo me voy a abrir una para esto. Aparte, mirá. Nada, 238. Estos están en 122 pesos. Estos son los que les digo, precios justos. Hay una banda de productos que están bajo esta línea de precios justos. Así que, nada. Está bueno eso. Una escama. Una rica. Eh, también para salvar estos que son recargables. O sea, tener un tachito de lo que sea. Lo recargá por 189 P, boludo. Y lavar la mano. Para la mano, esos son mis manos. Yo quiero un par de esos desodorantes. ¿Puede ser? Estos desodorantes, unos poquitos. Yo acá tengo una gran duda porque no soy de cocinar mucho en la casa MDS, por lo cual hace mucho no hacía estas compras. Y veo que hay una gran diferencia de los purés de tomate. La botella, 775 pesos. El cambio, ya ha sido una cajita, está a dos gamas. Y con mi vieja siempre usamos esta. Yo creo que este es el Piola. El de verdad. Y esto se usa mucho. Nosotros somos de comer bastante estuco. Así que, nada. No sé. A mí me da igual. Yo llevaría la cajita. Mínimo 10. 10. Sí, mínimo 10. No, pero olé. Este mete cualquier cosa. Porque este pelotudo ya es papá, ¿entendés? Y tiene que tener paciencia para estas cosas. Buscar precios, a ver qué. A ver qué. Pero entendés, no. Vos tenés que entendés. Está bajito, está bajito. Está bajito. Pero a veces lo barato sale caro. Este está más 100 pesos más que este. Y creo que en un guiso... Usted dice, don, que se nota? No. Si lo hace bien y no lo dejás que quede muy ácido... Ahí está. El vento. Vamos a ahorrarnos 100 pentos. Vamos a darle todo alto. Cremita corporal. Qué lindo. ¿No vale? Sí. Los pies se cuidan también. ¿Viste? Un poquito. Hay que cuidar la imagen. Ustedes saben cómo es, ¿o no? Antes estábamos con la Heidi. Ya tú sabes, la que no pasa. Pero bueno. Vamos a probar esto. Pal. Carrito. A ver. Hacete una. Hacete una. A ver. Personal. Una de estas. ¿Qué son? ¿Qué parás? ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? Para después de bañarte te tirás una mascarilla para... Mascarilla facial. O sea, ¿qué onda tipo parás? No, pero este me parece que es el de la rapadita del Tuti. Pero bueno. Pero este sí. Pero bueno, no. Podemos variar. 2 y 2. No, este. Vamos a llevar esto. ¿2 y 2? ¿O de este o así? No, yo llevaría esto, bro. 80 metros. Para que te limpie bien los cachetes, gordito. Vamos a terminar de hacer nuestra listita, bro. ¿Qué querés, gordo? Esto está recheto. ¿Qué es? Más traquitas. Me gusta el envase. Si, el envase está recheto, gordo. Después lo llená de coco, gordo. Atrevido. Yo voy a llevar lenteja para deslizarnos. ¿Vos sabés que en el piso me podés faltar un guiso de lenteja, papá? Un buen guiso explotado de lenteja. Un buen guiso. Dos paquetes creo que está bien. La Yanny se va a poner contenta. Si. ¿Sabés qué? Me siento grande, boludo. Me siento viejo comprando las cosas para el mes, viste. Ya compramos aceite. Ya compramos vinagre. Ya compramos jugo de limón. Ya compramos sal. Nos falta azúcar, hierba, café. Igual este video lo decidimos hacer de vuelta después de 5 meses. Porque quiero que más o menos se den una idea cuánto gasta una familia en vivir un mes al menos. Cuánto más o menos gasta una familia en Argentina para vivir con un grupo de amigos. Hicimos este video para que sepan más o menos con cuánto viven. Si hay pinta. Nosotros somos de buen comer. Pero no. ¿Cuánto dicen que gastaremos? Para mí ingresamos las 200 lucas. No sé. Buena, buena noticia. Tenemos 20% de descuento en picadillo. ¿Viste? Picadillo. Salía a 166 pesos y ahora sale 131,89. Así que vamos a llevar un par de latitas en picadillo. Y miró. Miró acá abajo. Yo pesco de guacho. De guacho que fue. Al Paraná lo conozco como la palma en mis manos. Esto. Estoy vendiendo yo los pescados para el Paraná, para los superpescados. Por lo tanto. Que larga. Recuerden que somos nosotros 6 hombres viviendo en una sola casa. Y hay que mantenerla limpia. Hay que cocinar. Hay que tener todo en orden. Con la limpieza. Con la personal. Higiene. Todo. Así que. No podemos darle. Bueno. Llevamos 2. 2 trapos de piso. ¿Te parece? Lleva 4. 4 trapos de piso. Bueno. Nos vamos a llevar una palita de estas. Porque esta está. 4.500. Y esta está navegando. La llevó. Fue amigo. Ni la basura poder limpiar. 2.400 pesos. La palita de estas. Está bien en práctica. Pero. Me pareció. Muy caro para levantar la basura. Me acuerdo ayer. Se fue al tropitango. Imaginate que. Si. Me tomo un trago de la prime. Y eso. En el sky. Que me trae a hacer. Pero vos gordos lo da más. Ayer estaba en el tropitango. Y viene a hacer la compra del mes. Gordo bolos. La vida. Amigo. Nosotros sin darnos cuenta. Vivimos tomando mate. El que nos mira. Y nos sigue de cerca. En Twitch. Vivimos tomando mate. Y no nos damos cuenta. Que está. 1.200 pesos. Una yerba de este tamaño. Amigo. Obviamente que te tira. Para un par de paga de mate. Pero lo cara. Que está el azúcar. Y la yerba. Increíble. Yo creo que el día de mañana. No vamos poder. Y tomar mate. Y vos. Y vos Marcel. Andas más tranquilo en el carro. Porque yo estoy yendo con el Marcel acá. Mentira. Juntalo. Y también. Acá dice que. Todas las presentaciones de yerba. Son para consumo familiar. Y es. Máximo de compra. Solo podes llevar tres paquetes. Ojo. Hay algo que me sorprendió. Que la Tarahui. Está más barata. Que la playadito. La mañanita. Mil pesos. Bueno. Tenés que entender. La playadita. ¿Entendés? La playadita. La yerba esa. No sabes. Este piensa que es cogollo. No. Playadita. Playadita. Este es un tarah. Ah. Playadita ese. Marcel Bonterrique. Eso es un blog. Sí. Eso va para YouTube. Y mandale. Decirle algo a los chicos. Saludos para toda la gente acá en YouTube. Acá en Barcelona. Que parte de la APS. Correse bien. Y hagan caso. Hagan caso. Este tarah. Bueno. Llevamos dos. Tres. Tres. Lo perdimos, loco. Lo perdimos. Shoot. ¿Ale tal? Shoot. No lo encontramos, bocha. Si lo vemos por acá. Eh bueno. Nuestro carro ya está. Está. Estamos buscando un par de cosas que podrían faltar. Claro. Haciendo una repasada pero aquí ha faltado. Estamos bien. Estamos piola. Así que vamos a ver que nos hace falta. Algo más tenemos que juntar. Llepieza, producto y todo eso. Ya los re subastamos. Para el mes yo creo que estamos bastante. Mirá. ¿Vos ves a Changuito? Mirá. Yo si levanto esta yerba. Le pinta a los vloggers. Sí. Cortes que le pegan. Cortes que somos hijos de empresarios. Va a tener que ser millonarios para comer oreos, boludo. Una oreos. Llevaste las media tarde. Sí. Las diversión, las surtidos, bailes. Hola. Hola. Mi hermana de ZN. Sí, de ZN está en el nombre. Todas estas montas. Nuestro pensamiento tratamos de cambiar el mundo comiendo oreos. Oreos. Dejá mi galletita ahí, guacho. Dejá mi galletita ahí. Dejá hacerte el vlogger. Amigo, esto en mi tiempo no pasaba. Las pituzas están re pegadas. Tres gambas, dale, boludo. Pero vamos a llevar un pa. Una de chocolate, una de frutilla y una de vainega. No, 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 no. Es la más barata. Es la más barata. Es la más barata. Es la más barata. Andad y volvés. Andad y volvés. Andad y volvés, dale. Me parece que no están persiguiendo la seguridad del supermercado este. No voy a decir la marca, pero bueno. Otra cosa, tips para los que compran. Tienen que saber que lo mejor y lo más nuevo siempre va a estar al fondo. ¿Entendés? Si vas a comprar galletita, las galletitas sanitas van hasta el fondo. Adelante, rotas. Cuatrocientos ochenta pesos. Menos de cien pesos cada tirita. Así que vamos a llevar esto. Dos paquetes. Imaginate. Ey, ¿cuál está acá? Acá ven. Acá ven. Hay diez paquetes de mayonesa, diez de sal y diez de cada galletita. Tenemos doscientos millones de pesos. Pero venimos a hacer las compras. Vamos a manejarnos como chicos normales. Somos de Palermo. Estamos con mis amigos. Mañana tengo Facco. Gorda, gorda. Mañana rendice el final vos. Sí, mañana. ¿Qué estás estudiando? Eh, paso, gimnasia. Bro, la cerealita. Otra. Gimnasia no, otra. ¿Qué estás estudiando? Lengua. Lengua. ¿Así? Sí. Imaginate, va a la Facultad, me vengo a notar lengua. ¿Cómo lengua, tarado? Igualito a la hermana. ¿Cómo le gusta estudiar lengua? Malo, cómo se van los nenes, boludo. Se llevó el puré. Espera, mirá todos los productos que nada que ve. ¿Sí? Y tú pa' qué te flipás. Ni vos, tío, boludo, ¿entendés? Qué hijo de este guacho. Bueno, teníamos dos carritos. Y bueno, corrí todo por un lado, explotado de cosas de productos de limpieza. Y ahora, frutita. Fruta pleno. Te pesan las cosas, después te ponen el precio. Uva, me tocaste, limón. Un poquito de todo. Este es el carrito que teníamos encargado. Por lo que se ve, está lleno. Tienen todas las cosas esenciales. Ese ya es un extra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dicimos una buena compra de lo que vieron de este carrito? Y ahora, fruta y verdura. Ya casi terminamos. Vamos a ver qué onda. ¿Qué estás haciendo, Marciano? Te voy a esperar un finito. Pero te dejo un ratito y te encuentro acá. Imaginate. ¿Cuál vas a llevar, hermano? Sí, a ver. Marciano, no te vas a llevar ningún vino. Dale, boludo. Tomas una hora. No te vas a llevar vino, amigo. Vámonos, dale. Bueno. Ay, qué guacho. Guacho, borracho. Eh, mirá. Especial. Un domingo con Valentín. No te abandonas. Yo. Lleva otra, lleva otra. Sí, 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 sí. Oye, igual me parece que después de la nueve no se puede el alcohol. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Eh? ¿Qué le vas a decir? Te lo juro. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Qué! Acá ya la cosa se va poniendo un poco más cara, ¿viste? Vinimos al lácteo, todo lo que es leche, salchicha, patty, todas las comidas rápidas, lo que te sacan de la pulo está bastante caro. Vamos a agarrar lácteos, tenemos 15 minutos y nos cierra el suelo de acá. Así que nada, bueno, vamos a seguir. Compi, pues saluda a YouTube, mirá. ¿Todo bien? Hola. Vas ahí para YouTube, pero ¿cómo viste? ¿Cómo sabías que estábamos acá? Estaba en mi casa, me levanté, vi la historia y le fui a decir a mi hermana y vinimos corriendo. ¿Y a cuánto vivís acá? Acá a una cuadra. Che, y otro tip clave, que no sé si la hacían en su casa, pero el pollo es llevar una manteca rica, corte para un pan con manteca, llevas una manteca medio pelo para los fideos. Entonces tenés una manteca rica y una manteca para hacerlas tiradas. Che, 6 gambas una manteca, eh. 6 gambas, amigo. Como toda Aventura de MDS ya terminamos lo importante, las compras. Ahora tenemos aquí, escuchá, tenemos el establecimiento, casi por cerrar. Y todo para nosotros. Nos vamos a esconder en la mente de la cara. No, 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 no. Por ficha, boludo, por ficha. No, no, no. Nos vamos a buscar algún lugar para meternos en condenos. Y cuando todos se vayan, abrazamos con todo. Vamos a mover como uno. ¡Es un mercado nuestro, eh! ¡Dale! ¿Están teniendo la señal, gordo? ¿No están teniendo la señal? Vamos, 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 vamos. Acá me compliqué, porque miren, las hamburguesas de Cotto, no voy a decir la marca, por cuatro, que son medallones grandes, sale 800 pesos. Y ya después tenemos los por cuatro, pero son medallones clásicos chicos. Y salen 700 pesos. O sea, salen 100 pesos menos, pero son más grandes. A ver, esa es esa, primo. Pero eso me sale 800 dólares. Veinte unidades, pero ¿cuánto sale? Eh... No sabe un carajo, este paraguayo lo voy a cagar a tiro. Bueno, ay dios, primote. Y bueno, vamos a llevar agua acá. Ya siempre es lo primer día que tenemos que tener agua para la pava y todo eso. Para el juguito. Así que, mirá, ¿todo está bien? Sí, dos paquetes de esos. O sea, cuatro en total. Sí, dos. Bueno, esto es una bolita nuestra. Ya es un mismo como para nosotros. Vamos a llevar como para picar a la tarde cuando tomamos mate o a la mañana. ¿Qué llevamos? Dos. Sí, sí, sí. Oh, está bien, como para arrancar. Dos, tres. Tres. ¿Está bien? 570 más. Ah, la gaita, amigo. Re de gaita, amigo. Tomate el pan, amiga. Nos falta fideo y arroz. Es lo único que falta. Fideo y arroz y nos fuimos. Dale, vamos a meterlo. Lo que pasa es que esto es un tema, amigo. El fideo tiene que ser bueno. Yo creo que los mejores son los Don Vicente. Los mejores, pero ya estamos hablando de un nivel súper cheto, ¿no? El pollo, el pollo de Lucchetti. Lucchetti le da sabor a tu vida. Creo que tenemos todo, o casi todo, o al menos lo que había. No había fideo, no había arroz, un par de cosas acá. O sea, había, pero no lo que estábamos buscando nosotros. Pero creo que fue una compra bastante completa. Falta el último retoque, como el jugo, el queso rallado. Y ya terminamos esta compra. Mirá quién encontramos por acá. Vení, vení. ¡Gordo! Me diga que está laburando en el fondo, Gordo. ¿Hace cuánto no te leí? No perdí ni esto. No perdí ni esto. No perdí. Gordo, ¿pero por qué te fuiste de la MDS? No, está perdido. El gordo se perdió en la villa y nada. Ya nos juntamos todo el equipo. Porque nos habíamos dividido en dos para hacerla más corta. Igual la hicimos re larga. Pero bueno. Hay que entender que nosotros somos seis pintas viviendo en una casa. Y que, por ejemplo, cuando comemos milanesa, sabemos que dos kilos son justos para los seis. Y no sea cosa que quieran repetir. Esto es lo que yo me pregunto. ¿Por qué compran forros y ni la ponen? Pero bueno. Pero para seguir. El gordo se quiso hacer gato. Para seguir. Compran desodorante, tiene un olor a culo. El gordo ya se la tomó el gordo. ¡Gordo! ¡Gordo, boludo! Esas no las más vales que la garpe. Vamos a ver cuánto gastamos. Yo creo que gastamos 340 mil bitcoins. ¿Cuánto dicen que gastamos? Comenten los números ya. A ver si a alguien le pega. Pero no se dan tramposo. Comenten ahora. ¿Cuánto dicen que gastamos en la compra del Medellin? Ahí sí. Marguera. La message. « Terminamos, acabamos de salir del supermercado Hicimos toda la compra del mes Nos faltaron un par de cositas para un poco, pelotudo Pero bueno, terminamos de hacer la compra del mes ¿Cuánto dicen que gastamos? Miren el choclo que tenemos ¿Cuánto dices que gastamos? Ya, en los comentarios quiero que me digan ¿Cuánto dicen que gastamos? Le agradezco a Dios o al que la lleve en este mundo Por permitirnos una vez más llenar toda la escena Un orgullo, vamos los pibes Tengo un tema que dice Anoche me propuso olvidar y dejar de creer Si me estás dando creer que los puches ¡Gracias! Estamos pagando la revancha Acá no es Marciano ¡Dale! ¡Pasa de hoy! ¡Pasa de hoy! ¡Yo tía ganado! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasa de hoy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Van a jugar carrera de... ¡Aaah! ¡Para! ¡Sabes que en un momento sentí grabado! ¡Para que empezó la rueda! ¡Pero apuntá pa otro lado! ¿Qué? ¡Papel del auto! ¿Qué papel del auto? ¡Papel del auto amigo! ¡Cruzalo! ¡Papel del auto amigo! ¡Papel del auto! ¡Papel del auto amigo! ¡Dámenos papeles! ¡Papel del auto! ¡Ponchalo! Compramos de todo, llenamos todo, toda la caja de la 4x4 del Primo, que vino de Paraguay. Ahora llegamos a casa, bajamos todo, ordenamos todo un poco y le decimos cuánto gastamos a ver si a alguien le pegó. Vamos a ir a cuenta. Vámonos, vámonos, nos fuimos. Llegamos, llegamos, llegamos. Bueno, por fin podemos decir que hicimos la compra de Pe. Un aplauso para la Pe. Porque veníamos comprando día a día y así obviamente que gastan más. Lo único que nos faltó comprar es, bueno, obviamente la carne, que preferimos comprar una carnicería. Que también nos faltó comprar azúcar porque no había y arroz. Pero esas tres cositas que no van a variar mucho en el precio final, obviamente la carne sí. Pero bueno, yo después, cuando ustedes vean este video, días más adelante voy a tirar historias en mi Instagram de cuánto gastamos la carne y la otra. Así que si nos quieren seguir a todos en Instagram, joyas. Mira todas las bolsas que trajimos. Nada, son bandas de bolsas. Ninguno sabemos el precio y vamos a tirar. Esas son todas las croquetas de lo que pagamos. Yo creo, voy a empezar yo. A ver, cuánto decís gastamos. Yo creo que gastamos 150 lucas. ¿150? Como base. Para mí gastamos 124 lucas. ¿Vos? Yo digo 2 pesos. ¿200 lucas? ¿Vos? Y para mí gastamos 178 mil pesos. Ahora como damos todo, nos avisamos la cuenta y le decimos cuánto gastamos. Ahora sí, la pregunta del millón. El monto final de lo que gastamos en la compra del mes para la MDS para una familia de 6 personas fueron 120 mil pesos. Que si lo a dolarizamos sería, bueno, por acá les va a aparecer cuánto serían dólares. Pero gastamos 120 mil pesos. Nada, como les dije, nos faltaron la carne y alguna que otra cosa. Creo que redondearíamos en 200 lucas más o menos. Sí, por ahí. Sin exagerar, porque no es que tiramos manteca al techo. Compramos variedad, pero bueno, creo yo que con 200 lucas más o menos la va piloteando. 6 personas, una familia de 6 personas aproximadamente. Así que nada guacho, contentos porque vamos a tener la heladera llena, el alimento primordial. Así que nada guacho, espero que les haya gustado este video. Ojalá les haya gustado guacho, que lo hayan disfrutado. Más allá de todo esto, el fin de este video era, como les había dicho, de que más o menos sepan cuánto cuesta vivir en una familia, entre amigos. Nosotros somos ahí amigos que nos venimos a vivir solos y es todo nuevo para nosotros. Así que nada guacho, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Nunca se olviden de la gente, les pongo las malas. Pero ya les siguen odiando. Así el día más, en la maldita vida rapera de la MDS. Ahora sí, gordo, decílo. Hey, algo muy importante, pongan like, comenten y suscríbanse, lo que los mucho ya saben. Los queremos mucho guacho, guacho guacho. Los quiero mucho. Chao. Una vida, dos opciones. O las traigan o las cupen. Porque ya no sepan. Que si se le llamo la chata al pimpi. No, boludo, asolada tú. Vamos a llevarla, guacho. Es peor, boludo. Amigo, no jodada. ¿En serio o así? No, cerrá, dale. Vámonos adentro, dale, que hay que hacer cosas de cuenta.